si eres como yo de las personas que le carga jugar con gente random acá en gta online te traigo la solución te voy a enseñar cómo crear partidas personalizadas para que juegues solo o con tus amigos acá en gta online y es bastante simple tenemos que entrar acá al apartado de menú buscamos la ventana que dice gta online entramos acá bajamos a la casilla que dice buscar nueva sesión de la opción de sesión pública por invitación y la que queremos usar es esta sesión de amigos cerradas acá vas a poder jugar solo o con los amigos que tú invites a esta sesión así que le damos acá entramos y les voy a mostrar cómo funciona vale ya creamos la partida así que les voy a enseñar para que se den cuenta que no hay nadie más excepto nosotros acá en la partida online salió departamento cuando hay gente cuando jugamos con gente random se ve a la gente que están en el mapa entonces una vez que creamos la partida personalizada vamos a dar cuenta que no hay nadie excepto las personas que nosotros vamos a invitar o si queremos jugar solamente las misiones solos las podemos hacer con total libertad y sin miedo a que nos maten cada 10 segundos acá en el juego así que eso dudas preguntas caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo para el canal se me cuidan yo pesco voy a dar una vuelta para acá vamos a tomar desayuno 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 vamos a tomar desayuno